¡Hola, hola amigos! ¡Ho, ho! ¡Dulces y cálidos días a todos! Bien, por fin puedo decir que he completado la máxima dificultad del juego con el mayor rango que se puede conseguir. Y lo mejor de todo es su recompensa que hoy es el motivo por el que quiero hablar con vosotros. Y sobre todo animaros a que lo intentéis. Por suerte para algunos esto no es necesario para conseguir ningún trofeo u obtener el platino. ¿De acuerdo? Pero los fans de Resident Evil sentimos en cada entrega que no solamente debemos completar el juego varias veces para nuestro disfrute personal. Sino obtener las mejores armas del juego y además con munición infinita. Porque en todo siempre tenemos esa posibilidad. Pero quizá lo que no te guste es cómo intentar conseguirlo. Porque vas a sudar. Digamos que es difícil, pero a secas. Por lo tanto, si te lo propones, créeme que lo vas a conseguir al igual que yo. Jugadores, bienvenidos al show de videojuegos. Soy Ray Snake Eyes. Y dime que tú también pensaste en esto cuando tuviste que estar huyendo del cocodrilo gigante. ¿Eh? Ok, ¿cómo va eso? ¡Yeah! Hoy os voy a enseñar todo lo necesario para conseguir el mejor arma del juego. Además, para cualquier personaje. Pero no solo eso, sino que vendrá acompañado de munición infinita. Para que te aburras de utilizarlo. Créeme que te vas a quedar corto de usarlo. Digamos que es un premio por todo lo que conlleva. Hoy, a mi pesar, os haré un video informativo muy breve. Porque es largo. Pero destacaré lo más importante. Bien, vamos a conseguir el lanzacohetes de munición infinita. Pero, ojo, que no se trata del lanzamisiles que además nos lanzan al final del juego. Además, con la campaña de Leon. Ya que, como sabéis, son diferentes. Realmente tienen el mismo uso, ¿vale? Y harán el mismo daño. Ya que son definitivamente devastadores. Podemos eliminar cualquier enemigo o criatura de un solo golpe. A excepción de las últimas fases de Yi o Birkin. Que necesitan unos cuantos. Y luego está el caso del jefe final del segundo escenario que necesita 40 veces. Su nombre es ATM4. Y es este que estáis viendo. Como os digo, es algo totalmente secundario. Porque cuando lo hayáis conseguido, seguro que has completado por lo menos ya lo más complicado. Pero quién sabe si te puede hacer falta para otros trofeos. Como es el acabar el juego sin dar más de 14.000 pasos. Que no es tan sencillo como parece. Porque debemos ir demasiado al grano. Bueno, ahora lo más importante. ¿Cómo consigo este lanzacohetes con munición infinita? Vale, te cuento y toma nota. Lo primero de todo es que solo se puede obtener en el escenario de Leon. Da igual si juegas el A o el B. Yo te recomiendo que sea el primero, el A. Porque es más fácil. Tendremos menos enemigos. Y encima disponemos de media hora menos para completarlo. Pero no te preocupes porque al conseguir el lanzacohetes lo puedes usar también con Claire si quieres. ¿Vale? Debes completar el juego en la dificultad más alta del juego. Como es la dificultad Hardcore. Y no solo eso, sino que hay más. En menos de dos horas y media. Porque debemos por lo tanto conseguir el rango S+. Y no el S normal, sino el S+. Que además no viene expresado ahí abajo en la tabla de resultados. Pero os voy a decir cómo se consigue. La diferencia entre acabarlo en estándar, que es la dificultad normal, nos daban un tiempo de tres horas y media de tope. Y ahora en la dificultad Hardcore, aparte de ser más difícil, nos han reducido hasta una hora. Haciendo que no podamos superar el tiempo de dos horas y media. ¿Ok? Vale. Datos importantes y obligatorios a tener en cuenta. Ahora en el modo Hardcore no existen los puntos de control automáticos como pasaba en el modo normal. ¿Qué es esto? Pues ya sabéis, cuando te mataban a veces empezábamos en mitad de una fase. Ahora eso se acabó. Vamos, que vas a jugar como pasaba en el juego original de toda la vida. Y para grabar la partida, que además cuando nos maten vamos a empezar donde justo grabamos la partida. Necesitaremos encontrar cintas de tinta para utilizarlas en la máquina de escribir. Y así grabar la partida. El problema de todo esto es que si quieres obtener el rango S+, no debes guardar más de tres veces. ¿Vale? Solamente tres guardados por partida. Si resulta que grabas más veces, ya no lo podrás conseguir aunque tardes menos del tiempo establecido. ¿Ok? El último requisito es el siguiente, y también te va a quitar la sonrisa. No, podemos utilizar armas con munición infinita que hayamos conseguido antes. O si no, tampoco podremos conseguir el rango S+. Sobre el cuchillo con munición infinita, si os digo la verdad, he leído en foros que sí está permitido. Pero por si acaso prefiero deciros que no lo uséis. Además, cuchillos hay muchos en el juego, y creedme que puedes terminarlo sin la necesidad del infinito. Créeme. Por lo tanto, si no cumples los guardados, las armas infinitas o las armas de los DLCs, que tampoco se pueden utilizar, aunque lo hayas terminado dentro de las dos horas y media, te van a degradar al rango S. Por eso mismo debemos respetar en todo momento estas pautas. Bien, y ahora vamos a hablar del modo Hardcore. ¿Qué tiene de diferente? Mirad, aparte del guardado tiene una cosa muy peligrosa, como es la fuerza y capacidad de los enemigos. Ahora son muy resistentes, y cuando digo resistentes, es que os vais a gastar literalmente cargadores enteros para solamente matar a uno de ellos. Por eso en muchas ocasiones es mejor utilizar la escopeta para reventar la cabeza y no estar perdiendo más tiempo y balas. Aparte de ser más resistentes todos los enemigos, ahora con tan solo una mordedura nos van a dejar en estado de peligro. Eso quiere decir que con solamente dos mordiscos o golpes vamos a morir en el intento. Y a esto súmale que solo podemos grabar tres veces, por lo tanto debemos ir con pies de plomo. Tener en cuenta que como vamos a conseguir cintas de guardado, en muchas ocasiones vamos a tener menos recursos para conseguir, porque las cintas no aparecen como nuevos objetos, sino que van a sustituir antiguos objetos que conseguíamos en el juego normal. Por lo tanto, lo que antes era una caja de munición, ahora va a ser una cinta de guardado. Conclusión, tendremos menos recursos que antes. Ah bueno, y una cosa más, en cuanto al espacio del inventario, también va a estar reducido las mochilas que encontrábamos antes, ya que no van a estar todas, por lo menos muchas de ellas, y se va a complicar todavía mucho más las cosas. No os asustéis todavía porque creerme que se puede hacer y tampoco es imposible. Para los guardados, porque como sabéis solamente tenemos tres, os recomiendo administrarlos de esta forma que es la más segura, aunque cada uno tenga sus métodos. El truco es hacerlo siempre antes de cualquier enfrentamiento contra el jefe Birkin. El primer guardado, realizarlo antes de luchar contra Birkin, cuando accedamos a la parte subterránea de la estatua de la diosa. El segundo guardado, realizarlo cuando hayamos hecho el puzzle de la ajedrez, y precisamente antes de luchar contra Birkin en la grúa. Y el tercer y último guardado, en el laboratorio de Umbrella, nada más recoger el G-Virus y precisamente luchar por última vez contra Birkin. Sobre el tiempo, es cierto que las cinemáticas no aumentan el tiempo de juego. Pero en cambio, cada vez que estemos en el inventario o viendo el mapa como leyendo documentos, sí, va a contar. Así que tened mucho cuidado de no estar mucho rato en ello, porque se os puede ir el tiempo. Por suerte, esta vez, si estáis en pausa o pausáis el juego, no va a contar el tiempo. Se va a parar también, ¿vale? Tranquilos. Por lo tanto, si lo necesitáis, podéis parar el juego para pensar en el próximo movimiento. Un dato muy importante, y tened mucho cuidado, porque se trata de un fallo del juego. Si resulta que os matan y le dais a continuar partida, aunque estéis volviendo a empezar, os va a contar todo el tiempo de antes que habéis estado jugando hasta vuestra muerte. Así que es muy peligroso, porque os pueden sumar mucho más tiempo que no debería. Y además, tú sin darte cuenta. Por lo tanto, evitarlo a toda costa. Siempre que os maten, salid de la pantalla de muerte y cargáis la partida manualmente desde el menú principal. Entiendo que es más tedioso, porque el otro es simplemente darle a un botón. Pero recordad que tiene esta consecuencia. Por lo tanto, evitarlo a toda costa. Como siempre, apuntaros las soluciones de los puzles y recorridos en un papel y hacerlo todo con mucho cuidado. Y claro que sí, sin perder mucho tiempo. Del mismo modo, he grabado mi partida y me duró una hora con 45 minutos. Y hasta tuve muchas cagadas. Por eso mismo, permanece atento en estos días, porque voy a subir al canal un vídeo para que podáis verlo e intentar imitar mi recorrido. Mientras lo voy explicando y dando mis consejos, para que así podáis hacerlo de la mejor manera posible. Y estoy seguro que con esta guía vais a poder conseguir el lanzacohetes. Porque como os he dicho, es difícil. Pero creerme que con paciencia y constancia lo vais a sacar seguro. Y lo mejor de todo, al terminar el juego, nos recompensarán con una delicia que nos esperará en el baúl cada vez que queramos abrirlo. Y destrozar, literalmente, a cualquier enemigo. De hecho, Tyra no parece ser tan gallito como antes. ¿Eh? Venga, arrodíllate, como tú bien sabes. Ok, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Una alegría compartir estos consejos con vosotros. Y os veo muy pronto por aquí. ¡Chao! ¡Gracias!